voy a enseñar aquí mi trabajo que ando haciendo hoy, ando recogiendo piedras que ando limpiando el campo y checa nomas donde lo tiro hay muchas piedras en el campo y tengo que recoger todo con un compañero que me estaba ayudando pero ahorita no está, aquí ando yo trabajando así se ganan los dólares sacando piedras ya 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 ya